la verdad. Tengo el grupo de las amigas de la primaria, de la escuela primaria, el grupo de las amigas de la secundaria, y tampoco es que escriben todos los días. Tengo el grupo que sí escribimos todos los días porque somos las tres mejores amigas. Dos que viven en los Estados Unidos, pero viven legisísima, porque Estados Unidos es demasiado grande, y ellas no se ven. Yo que vivo por acá, pero un saludito todos los días nos damos. Lo que sea, un hola, un pasa bien, o qué sé yo, un saludito, y nos contamos lo que sucede en el día. Porque son mis dos mejores amigas de la infancia esas, pero que uña y mugre, como se suele decir, ¿no? Y bueno, y el grupo cafeteros, nada más. Ahí se acabó. Tengo cuatro grupos, y no me gusta que me metan en grupos. Por ejemplo, hay una cena un día, hay un cumpleaños un día, y hacen un grupo, ¿ok?